Hola, queridos estudiantes, hoy vengo a explicar suma y resta de ángulos teniendo en cuenta los grados, minutos y segundos. ¡Acompáñenme! Ejercicio número uno. Nos dan dos ángulos. Lo primero que debemos hacer es ubicarlos de tal manera que me queden segundos con segundos, minutos con minutos y grados con grados. De ahí, pues, vamos a sumarlos normalmente. 54 más 49 me da 103 segundos. 50 más 41 me da 91 minutos. 34 más 71 me da 105 grados. Muy bien. Ahora vamos a dejar la conversión a un lado. Bueno, ustedes dirán, ¿cuál conversión? Lo que pasa es que, mira, lo máximo que podemos tener en segundos son 60 y lo máximo que podemos tener en minutos son 60. Entonces, de ahí tenemos que hacer una conversión. Mira, un minuto equivale a 60 segundos. Un grado equivale a 60 minutos. Entonces, ya con esta tabla vamos a trabajar esta partecita. Voy a comenzar con los segundos. Entonces, mira, tengo 103 segundos. Le voy a restar 60 segundos que quede un minuto. O sea, que acá le estoy quitando un minuto a esto. Lo restamos y me quedaría 43 segundos. Lo que quiere decir es que este minuto que le quité se lo voy a agregar a los minutos que están acá. Mira, tengo 91 y le agrego un minuto que le quité a estos segundos. ¿Listo? Los grados quedan normalmente. Entonces, 91 más 1 me da 92. Ahora, voy a hacer el mismo procedimiento pero con los minutos. Porque en los minutos ya se pasaron de 60. ¿Listo? Entonces quedaría 92 menos 60 minutos. ¿Sí? O sea, 92 minutos menos ¿qué? Un grado. Un grado quedaría 60 minutos. O sea, que acá estamos quitando un grado. ¿Listo? Entonces, colocamos normalmente todo. Esos 32 minutos quedan acá. Y ese grado que le quitamos a estos minutos se los agregamos a este. Sumamos. ¿Listo, chicos? Esa es la respuesta. Me quedaría 106 grados, 32 minutos, 43 segundos. La suma de estos dos ángulos. Ejercicio número 2. Nos dan estos dos ángulos. Los vamos a sumar. Pero hay que mirar que en este ángulo, en el segundo ángulo, no nos dan grados. Por lo tanto, vamos a colocar acá 0 grados. Si me hace falta alguna medida, pues ponemos 0. ¿Listo, chicos? De resto, pues normalmente, acá vamos a sumar. 46 más 34 me da 80 segundos. 20 más 54 me da 74 minutos. Y 6 más 0, pues me da 6 grados. Ahora, vamos a tener la conversión acá presente. Un minuto equivale a 60 segundos. Un grado equivale a 60 minutos. Como estos segundos pasan de 60, necesitamos hacer la conversión. Igual con los minutos. Entonces, 80 segundos menos un minuto. Aquí van a 60 segundos. Serían 20 segundos. Pongo acá los 20 segundos, pero ese minuto que le quité acá, se los voy a sumar al 74. Y eso me quedaría 75 minutos. Y quedarían los grados quietos. Ahora, con 75 minutos, hacemos lo mismo. 35 minutos menos un grado, que equivale a 60 minutos. Eso me da 15 minutos. Acá coloco 15 minutos, pero ese grado que quité acá, se los voy a sumar al 6. Entonces, 6 más 1 me da 7 grados. Y listo, chicos. La suma de estos dos ángulos me da 7 grados, 15 minutos, con 20 segundos. ¿Qué tal? Sencillo, ¿cierto? Ejercicio número 3. Bueno, acá vamos a hacer una resta entre ángulos. Entonces, no va a pasar nada. Nos colocamos normalmente, chicos. Mira. Y restamos, como sabemos. Entonces, acá 49 menos 46 me da 3 segundos. 30 menos 21 me da 9 minutos. Y 94 menos 11 me da 83 grados. Y listo, chicos. Ya hemos terminado este ejercicio tan sencillo. Porque acá, en la resta, pues no hay números mayores de 60. ¿Sí? Estamos hablando entre los segundos y minutos. Porque los grados pueden ser mayores de 60. Puede ser un número grande y no pasa nada. Listo, chicos. Vamos con nuestro ejercicio número 4. 29 grados, 20 minutos, 15 segundos. Menos 17 grados, 49 minutos, 27 segundos. Entonces, acomodamos. Y vamos a ver acá algo casual. Notemos que estos 15 segundos son menores que 27 segundos. Por lo que le vamos a pedir un minuto a 20 minutos. O sea, pedimos prestado un minuto que son 60 segundos, ¿cierto? Para sumárselos a estos. Eso es como una resta normal. Cuando usted le pide prestado al vecino. Entonces, comencemos. Un minuto equivale a 60 segundos. Eso quiere decirte que este 20 minutos va a quedar en 19. ¿Sí? Y esos 60 segundos, o sea, ese minuto que prestó, que son 60 segundos, se lo agregamos al 15. Entonces, nos quedarían 75. Mira. Bien. Hasta ahí, perfecto. Hacemos la resta normal entre 75 y 27, que me da 48 segundos. Ahora, yo no le puedo restar 19 minutos a 49 minutos. Por lo que este, este que está acá, le va a prestar un grado a 19. Pero sabemos que un grado queda a 60 minutos. O sea, que este me queda en 28. Y 19 más 60 me da 79 minutos. Ahora, si hacemos la resta, me da 30 minutos. Y 28 menos 17 me da 11 grados. O sea, que la respuesta de la resta es 11 grados, 30 minutos, 48 segundos. Noten que también es algo muy sencillo. Después que ustedes hagan tres ejercicios igualitos a estos, ya aprenden a hacerlo. Ejercicio número 5. 123 grados menos 44 grados, 18 minutos, 52 segundos. Ya sabemos que como el primer ángulo no tiene minutos ni segundos, ponemos ceros. Y restamos. Bueno. Entonces acá, ya sabemos que un grado equivale a 60 minutos. ¿Listo? Ponle cuidado, chicos. Como este en minuendo, digámoslo así, es menor que el sustraendo. Entonces, el vecino le presta. Pero el vecino no tiene nada. Entonces, tiene que prestarle el otro vecino. Este que está acá, va a prestarle a los dos. Entonces, mira. Le presta un grado a los minutos. O sea, que este quedan 122 grados. Y acá quedarían 60 minutos. Porque un grado queda a 60 minutos. Entonces, quedaría así, mira. Listo. Ahora, este le va a prestar a este. Entonces, le prestaría, bueno, un minuto que quedara en 60 segundos. Entonces, este quedaría en 59 y este quedaría en 60 segundos. ¿Listo? Ahora hacemos una resta normal. 60 menos 52 me da 8 segundos. 59 menos 18 me da 41 minutos. Y 122 grados, menos 24 grados, me da 78 grados. Y listo. De esa manera es que hacer el ejercicio. Muy sencillo, ¿cierto chicos? Bueno, llegamos a la parte final del video. No sin antes agradecerles por todo ese inmenso apoyo. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos. O sea, dile, mira. Aprendí a hacer estos ejercicios con este video. Quiero que tú también aprendas. ¿Sí? La idea es colaborarle al amigo. No haciendo la tarea, sino explicándole. O si no, pues dándole un video para que él pueda aprender. Bueno chicos, y si no se han suscrito, suscríbanse. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.